Llegamos a Barajas, mostramos el pasaporte, está todo en orden, nos dejan ingresar a España y nos encontramos en un fraternal abrazo con el amigo Hernán Dobri. ¿Cómo te va, Hernán, querido? Allí desde España, estás en una ciudad muy linda que seguramente podrás contarnos en un ratito. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien acá, ahora en Madrid, acá me ven en Plaza Colón, hace 20 grados. Así es, qué lindo. Pura primavera. Un cielo despejadísimo allí, ¿eh, Madrid? Un cielo, diáfano, diáfano. Así es, disfrutando de esta primavera que viene muy calurosa y con mucho sol. Y contarles un poco que, bueno, la semana pasada estuve de visita por Albacete, una ciudad maravillosa para conocer. De paso es una ciudad que va, que siempre estuvo a medio camino entre Madrid y el Levante a una hora y media apenas aquí de la capital, donde se conjugan la cultura, la memoria y la tradición. Hoy en esta ciudad podemos encontrar un magnífico teatro circo que data del siglo XIX y que es uno de los cuatro teatro circo que existe en el mundo. Hay otro en Praga, en Lisboa y en Ámsterdam. Y la particularidad es que se construyó como un teatro, pero para albergar un circo. O sea, que hoy en día se utilizan los escenarios para las dos cosas y es la sede del Festival Internacional de Circo que se realiza allí en febrero. Pero también la ciudad vive constantemente de lo que es el ejercicio de la memoria, que tiene que ver más que nada entre la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Porque en esta ciudad hay 25 placas colocadas en las veredas de la avenida de la estación que rememoran los nombres de aquellos que fueron desportados por los nazis a los campos de concentración, especialmente los de Mauthausen y de Dachau. Pero también es una ciudad que fue terriblemente bombardeada por los nazis en 1937 y todavía se conservan los refugios antiaéreos que hoy sirven de museos, de la memoria de lo que ocurrió en esos tiempos. Mirá que interesante, ¿eh? Algunos de la ciudad dicen que si Picasso hubiera vivido en Albacete, posiblemente el Guernica se hubiera... Te iba a decir exactamente... ...vistado en esta ciudad, ¿no? Te iba a decir exactamente lo mismo esta idea de... Bueno, Guernica como ciudad símbolo no es solo justamente la única, ¿no? Si no vos bien planteás lo que ha sucedido en Albacete, cosa que yo estaba medianamente informado, pero no sabía que se mantenían los refugios aéreos como para mantener también la memoria. Ahí estamos viendo imágenes de esas placas que vos nombrabas. Es algo más que interesante, ¿no? Entender que la memoria no solo queda justamente en el recuerdo, sino también en algunos hechos como este, ¿no? Es interesante. Y aparte tenés que es una ciudad que vive de la tradición. Claro. Porque es famosa en España y en el mundo porque es la ciudad de los cuchillos. Ah, sí. De la fabricación de los mejores cuchillos de España. Y hay un museo de la cuchillería que es maravilloso donde hay muestras de todos los siglos y modelos que a uno se le puede ocurrir. Incluso hay una muestra itinerante que va a estar en Argentina en octubre como parte del encuentro mundial de cuchillería que se va a hacer entre el 14 y el 18 de octubre en Tandil. Ah, mirá qué interesante. Yo no lo sabía, pero también es la ciudad central de los cuchillos en Argentina. Sí, sí. Tandil tiene mucha tradición en ese sentido. Sí, sí. Los cuchilleros van siempre a Tandil y hacen su feria y tienen ahí gran presencia. Gran presencia. Sí, sí. Ahí en las imágenes van a poder ver una de las vitrinas donde está la vitrina de Argentina y todos los cuchillos que están son de Tandil. Mirá, estamos viendo imágenes muy interesantes de Albacete que es una ciudad, por lo que veo, maravillosa. Yo sabía que es muy importante la catedral, creo, de San Juan Bautista, si no me equivoco. Exactamente. Tengo entendida que es una cosa muy linda de ver y que, viste, a veces está fuera de lo que es el circuito turístico y, sin embargo, como siempre, España nos muestra cosas maravillosas en rincones que no sospechábamos, ¿no? Sí, sí. Tiene muchísimos lugares para visitar. Se hace una feria muy interesante, que es la Feria Albacete, que se hace durante el mes de septiembre, que es la fiesta popular de la ciudad, una fiesta que lleva más de 300 años de tradiciones y que fue declarada Interés Turístico Internacional. O sea, tiene muchísimas aristas para hacer. Está a una hora y media de Madrid en el AVE. Está en la parada anterior del tren de Alicante. O sea, que si uno está en la costa o está en el centro del país, queda cerca para ir a visitarla. Es otro de los tantos puntos que tiene de atractivo Castilla-La Mancha. Es un lugar maravilloso y, como vos bien decís, a una hora y media de AVE es también toda una experiencia, ¿no? Yo recuerdo haber tomado el AVE para ir a Sevilla, que el viaje a Sevilla empezó justamente en Atocha, digo. El hecho de subirse a esa cosa tan maravillosa como es el AVE, que es, sinceramente, uno lo compara a veces con el Sarmiento y se quiere matar. Pero digo, es algo muy lindo. Hoy acá tenés no solamente el AVE, tenés Oigo, que también es otra compañía, porque hay tres compañías de tren rápido que hacen este trayecto e incluso ya no salen de Atocha, salen de Chamartín también. Ah, mira. Con lo cual han descentralizado un poco todo lo que es el tráfico ferroviario para no acumularlo solamente en Atocha, ¿no? Hernán, es una maravilla. La verdad que cada miércoles me estoy acostumbrando y me parece extraordinario tomar este pasaporte virtual, digo, y recorrer las ciudades tan lindas de España. Porque, como te decía recién, a veces España uno se queda pensando en, obviamente, sin dudas, lo maravilloso de Madrid, vivir lo que representa Barcelona, bueno, el sur, Granada, Sevilla, y demás. Y sin embargo, y sin embargo, a una hora y media está Albacete, una hora y media de Madrid, y como seguramente habrá otras ciudades, que hacen de esta cosa turística que España nos regala a cada rato, ¿no? Y en cada rinconcito. La verdad que es un regalo usted, tenerte el otro lado. Y la semana que viene vamos a hacer una salvedad de España y los voy a llevar a conocer un poco lo que es Malta, en el sur del Mediterráneo europeo. Qué lindo, qué lindo. Ahí estaremos envidiándote y agradeciéndote también que estés del otro lado, pero en definitiva yo te veo ahí parado con la bandera detrás y ese cielo maravilloso en un lugar hermoso como esa plaza. Nada, me encantaría darte un abrazo. No por abrazarte, sino por estar ahí. Gracias, querido Hernán. Te esperamos pronto para que vengas y podamos dar ese abrazo personalmente. Dale, dale, dale. Te agradezco mucho el miércoles que vienes. Entonces, nada, el pasaporte al día y un nuevo viajecito de tu mano. Dale. Un abrazo grande. Otro para gozar al querido Hernán Dobri. La verdad que es una hermosa costumbre, déjeme decirle, que cada miércoles estemos allí en España visitando lugares tan lindos y que bien alejados están, digo, de la tradición turística española. Porque Hernán tranquilamente podría estar, como seguramente va a estar en algún momento, mostrándonos Barcelona, mostrándonos, qué sé yo, Galicia, este País Vasco y un montón de cuestiones que turísticamente están bien arraigadas. Pero, sin embargo, mucha gente seguramente desconoce lo que es Albacete, una ciudad maravillosa que nos muestra a solo una hora y media de Madrid. Albacete, como se dice así. Albacete. Albacete. Albacete.